Pues mira en mi litia Pero bueno, cuando te cae la partida en plan así tan rápido Que te has metido en una lobby y tal Suele ser en plan un mapa en plan malo Pero bueno, venga, vamos a ver Que tal se nos da aquí en mi litia Y a ver que tal se nos da, chicos Pero bueno Poco a poco A ver que tal, nos vamos a poner por ahí en plan Anomad Y a ver Pero bueno, no sé Veremos a ver si Si se nos da bien la partida, chicos Porque vamos, si hoy llevamos un día Que día que llevamos Vamos a ver que tal Pero bueno, vamos a intentar rodear Como digo, por la parte de la derecha A ver que tal Pero aún luego también, que estoy saliendo todo el rato en este respawn en mi litia También podría salir en el otro, ¿sabes? Y venir en plan hacia el edificio Pero bueno Vamos a ir aquí por la derecha A ver que tal Es que por aquí Nos vendrá un enemigo seguro Aquí cuando coincidimos con los enemigos Vamos aquí a este Pues nada, esto te pasa por entrar Nunca hay que entrar por esa puerta Puedes en plan asomarte Rodear en plan por aquí Pero nunca entres por la puerta O te enchufan seguro O sea, ya te lo digo yo Siempre hay en plan ahí alguno Así que nada Vamos a enchufar aquí a este Vamos ahí al otro El otro en plan aquí de cara Nos lo quitamos igual Nos recuperamos la vida Luego que nos juega aquí en plan al final Y U a V Cargamos aquí a uno Vamos a ver que estamos ahora Si nos viene ese en plan por la parte de atrás Aquí en el puente En plan aquí este Es que la que os digo Que es que hoy no matamos a nadie ¿Sabes? O sea, es que enchufo balas Enchufo balas Enchufo balas Este por ejemplo se ha librado Y otra vez que se libra Que meto balas Meto balas Meto balas No da igual Si ni dónde se habrá metido Es que me he quedado casi sin balas De dispararle ¿Sabes? No sé cuántas balas le habrá metido a ese tío De verdad He conseguido sobrevivir Vamos a ver Vamos a ver En plan este Que le vamos a coger el arma No sé la que llevaría Pero con la otra estamos sin munición Así que De momento lo vamos a llevar a recargar A ver Vamos a un cargador ahora con Creo que será con la KN Vamos a ver Vamos aquí a este Pasito para atrás Porque vienen ahí por el puente Vamos 7-0 Que por lo menos bien Este lo han enchufado ¿Quién te ha enchufado a ti? Por ahí el compañero Que lo han enchufado aquí al compañero este Este de aquí Lo vamos a quitar también Estamos sin balas Este de aquí de abajo Lo quitamos Y tenemos la manti Venga Vamos hasta por aquí A ver Estamos sin balas Y este despedado Vale Venga A ver aquí la manti No sé Cómo es aquí el helicóptero Estamos casi sin balas Así que vamos a ir con esta No tiene silenciador Pero bueno Algo ahora Este mira Aquí campeando Pues aquí te la lleva Chaval Así de simple A ver ahora La mantis Y el helicóptero Vamos a venir en plan Aquí por la parte de atrás Vamos aquí a este O no No viene uno desde la izquierda Nada tío 11-1 Venga Quedamos bien El helicóptero si mata La verdad Guay Si mata la manti Mejor todavía A ver Fue un poco Porque es que si no Va a venir aquí La típica hacker De no sé qué tal Y ya tomamos saco Vamos 15-1 Venga A ver qué tal Pero joder Me ha costado Saco no ser el helicóptero Que me estaba quedando Todo el rato En plan a una Pero bueno Voy a ir en plan aquí Aquí por este lado Que han tomado enchufados Desde aquí A este no vamos a enchufar No aparece ninguno más Hay que ir con un ojo Vamos en plan aquí a este No sé que no vengan en plan Por aquí al final Vamos a sacar la unidad canina Vamos a dar la vuelta Porque por aquí no pueden venir Sabes Es que este respawn Habitualmente están apareciendo Por aquí Vamos a ver La mantis está por aquí O sea que tiene que haber enemigos cerca 18-1 que vamos Vamos a poner las minas Mientras en plan aquí A lo mejor no enchufamos ahí Algunos Vamos con proporciones 18 Que no está nada mal Se ha matado bastante el helicóptero y tal Bueno tampoco creéis que ha matado tanto Que ha matado en plan ahí a 2 o 3 Que tampoco Nos hemos sacado hasta un despedado Y todo O sea que ya digo Tampoco creáis En ese sentido Que las bajas O sea Son por el helicóptero Que ha matado más con la metrallita Que nada Porque vamos La mantis creo que se ha quitado 1 Y no sé si el helicóptero se ha quitado 3 o 4 O sea que tampoco creáis que Sea la típica partida Que han matado ahí El helicóptero Una barbaridad No es verdad Pero bueno Por aquí en plan los pinchos Y le damos a enganchar No nos tiene aquí la granada esta Así que no vamos a mover Porque si no No van a enchufar Vamos a ver Por aquí El que me ha tirado la granada El que le he pillado Creo que por la espalda Y va con un Con lo que será Con este Mira Y aquí viene La hacker esta Ya nos venía ahí un enemigo Y no lo podemos hackear O no le podemos evitar Que nos hackee Ay Nos viene ahora este Del recón tío 22 Proporción de 10 Y nos ha hackeado A ver Había un enemigo ahí Que nos venía en plan de cara Y no lo podía en plan En ese sentido En plan enchufar ahí A la A la Pesada de De lo que será De las De la hacker La verdad Ay Pero bueno Venga Vamos a ver Que pasa por aquí Antes el compañero Vamos a ver Si nos asomamos por aquí De tantos puntos rojos que hay Por lo de hacker Aún no será de verdad Este concretamente Lo vamos a enchufar A ver No viene el perro tío Nada De verdad Venga 21 3 Vamos con proporción de 7 A ver que no nos enchufa otra vez el perro Que por aquí no viene Por aquí no venía A ver Vamos por aquí Lo vino por aquí en plan este Nos lo quitamos Nos recuperamos aquí la vida A ver que aquí No sé si ha matado al perro O hay uno Si hay uno Y mata al perro otra vez Que no se enchufa otra vez 23 4 Proporción de 5 Con 75 Esperamos Tela eh De lo que nos podíamos haber sacado Cortamos aquí la racha Lo que nos podíamos haber sacado de la racha Tío Que pena Que no se haya enchufado tantas veces El perro Pero bueno Vamos aquí en plan a este Lo quitamos de en medio Si por aquí Mis compañeros Si vamos 25 4 Que me he hecho un tercio De todos los que había que matar En la partida Muy buena En plan por aquí A ver Que esto es lo que estoy Para el búnker O sea es que Que para eso están los búnkers Para los misiles Vamos a Suelto por aquí en plan las minas A ver que uno no vino por la espalda ¿No? Me han cargado por aquí en plan a un compañero Una hacker enemiga Que está Y una V Vamos a quitar aquí la mina Es que claro Me ha acordado Digo A ver Si hay una hacker Pues ahí estará la minita Ya sabéis Pero bueno Vamos a ver Que este se ha puesto por ahí No sé cuántas cosas Estamos con el pulso visual Sí Vamos a hacerlo por ahí Por aquí en plan enemigo Y nada 25 4 A ver 6.25 Ahí al final Entre la hacker No sé qué tal Pues hemos pillado ahí un poquito Pero bueno Buena partida Ya os digo Porque con este camuflaje Es que estaba agafado No me salía en plan partida para nada No se ha podido salir una partida Y pero me ha super tocha Pero bueno Final 25 4 Me he hecho un tercio He muerto solo en plan 4 veces Y me he hecho un tercio Todos los que había que matar Que os recuerdo Que estamos jugando Solo por equipo A 75 Así que nada Bastante bien Me ha quedado con el gameplay Como comprenderéis No lo hay No